Elivaldo Indio Ortega fue su primer crítico a pesar de que venció por decisión unánime a Adrián Francisco en la pelea estelar de box azteca. Francisco, quien en 2015 perdió ante Guillermo Rigondiú, fue una dura prueba para el poblano que se crió en la zona norte. El pupilo de Javier Drift Cortés es el clasificado 10 de los peso pluma por la Asociación Mundial de Boxeo y está esperando una pelea por campeonato mundial en el 2018. Para Frontera.info con información de Heriberto Muñoz e imágenes de Victoria Alvarado.